Y queda dos puntos de ese cuarto puesto que nos marcaba Juan Martín Alianes, el último en ingresar al reducido Ahora vamos a repasar la realidad de Alvarado y cómo se puede prender con una victoria Para que vean lo importante que es este partido Queda un largo trayecto, pero está todo muy peleado ¡A cadenaz y cadenaz y cadenaz y goooool! ¡Gooool! El largo lo busca el pulga Vidal, sobre la derecha el zurdo Vidal La cambia de frente buscando las tiras de cabeza, es bueno el pase para Jaurena, 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 Jaurena Penal dice Bruno Oca Hay penal para Alvarado Irasocchi Cambetea Irasocchi y juega con Jaurena Largo para Santiago González, milimétrico El cambio para que la bajen Corta el juego, eso le requirirá Navarro Solo Jaurena de largo, Viguet, está dormido Maipú, Jaurena al arco ¡Oooool! ¡Que cerca! Lo saca de cabeza Ramiro Fernández, recupera la pelota Jaurena El surgido de las inferiores de Alvarado la lleva, hasta Gildies Jaurena engancha por un lado, sale por el otro, juega para Julián Vitale La pincha de una ofensiva, le va quedando a Jaurena, no deja en el camino, ahí está Y la pelota tocó en Cadenazi, no entró El juego de Caragot Que si hoy fuésemos prensa escrita y tenés que analizar y puntuar Vamos a ver Se viene Mieres Suelta, Ortega, la pisa y toca Recupera Vitale Cadenazi Jaurena Engancha el 10, se viene Alvarado Sebastián Jaurena Otra gambeta El pase para Mieres Está Bastina a su izquierda solita Ahí la tina Stina Jaurena Arranca Jaurena Toca para Cáceres, habilitado Darío Va contra Arce, se la llevó Cáceres Cáceres Romero, Arce Tiga Rivia que no puede llevársela con el taco Con mucha clase salió Jaurena y lo buscó Abogado, gran movimiento De centro Pudo concretarlo González Lo buscaba valiente Alessandroni que no puede, le ganó En el mano a mano Jaurena Cadenazi para Vidal Centro de Vidal Primera vaga Centro de Vidal No, toca para Jaurena Le va a pegar Jaurena Bonin En dos tiempos Además de Cadenazi El autor de los dos tantos Me ha gustado el partido de Malagueño El 8 Ha sido de los mejorcitos Jaurena también ha tenido un buen partido Si Se viene Amaga Riquelme No sale Alvarado Centro de Riquelme Navarro de Sorda Vidal Jaurena Y si lo cambia Tiene la contra con González Lo vieron a González Y atención Que va la contra Es buena Se viene González La cuenta Saca cortito Ahora sí para Jaurena Gera la tiene el 10 Mete el centro a la olla El remate al arco Y el zurdo que busca a Vitale De pecho para Jaurena De primera para Mieres Se florea Alvarado En este periodo del partido Centro de Mieres Que hace Coquito Rodríguez Está habilitado Mieres Se va Mieres Por más Le jugó una mala pasada Del pique El último A Brian Mieres Jaurena Le apoyo Sebastián El centro Es bueno Buscándolo a Rodríguez Por el segundo Palo Matías Va Chichón Nieto y la pelota Chacarita y el balón González La pelota le queda nuevamente A Jaurena Pica Valiente Viene para Valiente Está habilitado Atención Que se viene Alvarado Desesperado por el medio Se filtra acá de Nasi González Ubica a Corda Que no pudo Retener el balón Y se viene la contra De Alvarado La pelota larga Buscándolo A Valiente El que llega es González En el medio Está Navarro Se viene González Un partidazo Para ver quién es El primer finalista De la Copa Argentina La regaló Chávez Atención Que le pega Jaurena Largo pelotazo Para que vaya Valiente Pica Cadenazzi Domina Valiente Pica Cadenazzi Va el zurdo Se manda el ataque Valiente Viene para Jaurena Martínez Martínez Viviendo esta igualdad parcial Entre Almirante Y Alvarado Lucha y gana Ibañez Mete Pomelo Insiste Batallini Cruza Irasocke Lucha en la salida Jaurena Se adelanta el mediocampista central O todos los tres amonestados Que tiene el equipo Omar Platense Se frena ante la presencia Jaurena Del futbolista Varela Cáceres con Jaurena Viene para Navarro La maneja Avanza Escudero Kurima Gambete ahí va Le gana Jaurena Ahí está Seba Jaurena Pasa y toca con Valiente Se la va a llevar Valiente Contra Escudero La saca el hombre de Alvarado Recupera de nuevo Astina O le cae a él Mejor dicho La va dejando con Jaurena Largo pasa el hombre de Bohemio La toca Jaurena Para Mieres Para ahí ahí Y el bochazo largo Devuelve de cabeza Hasta allí llegaba Ramírez Le quedó otra vez a Jaurena La pone en ofensiva Para que se venga Pero el lateral pertenece a Alvarado Jaurena Pasa con el Regate corto Sebastián Jaurena Buena Presionando Alto Quilmes Y recuperando Mirá donde andaba Pierre Barrios El primer marcador central Jaurena Viene Sebastián Cambió la pelota Lo pone a jugar a Ledesma Abierto Cáceres Adentro Cadenazi Jaurena El 10 Que se pone de frente Y esta puede ser buena Va contra el área Le cae a Astina Se zambulló No pasó nada Insiste Jaurena Va el 10 Contra el fondo Levanta centro Será córner Cerró Ortega Ahora lo de Astina Nuevamente Cáceres Para Astina Va el número 7 Agacha la cabeza Y arranca Astina Juega para Jaurena A ver qué hace Jaurena Lo marcan dos de cerca Se viene por la izquierda Cáceres La jugó muy bien Para Jaurena Habilitado Se mete al área Mete el centro Quería Malagueño De cabeza El pase final Pero un gesto técnico Interesante Vidal con la pelota De derecha Lo busca a Jaurena Va a llegar Moisés Lo presiona Jaurena Y le ganó La tiene Jaurena Tocó atrás Para Navarro Quedó corto El balón Pero no puede Con la marca de Irasoque Irasoque sale limpio Y toca El balón para Jaurena Cabe Por esa pelota Giacomini No llegaba Giacomini Ramiro Arias Se complicó en la salida Jaurena No le quedó Para darle Navarro ¡Jaurena! 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 ¡Jaurena!